Y es que siguen los esfuerzos contra el dengue, en este caso en La Vega, las autoridades se mantienen trabajando en operativos de fumigación y orientación a la población para prevenir, pues, en los diferentes municipios que pertenecen a esa provincia que sigan aumentando los casos. Riquervix Tiburcio está en directo. Paso contigo, adelante. Adelante. Sí, gracias y buenas noches. Las autoridades de salud de esta provincia de La Vega se mantienen trabajando en los operativos de fumigación y descacharización, así como en los diferentes temas de prevención en los diferentes sectores pertenecientes a cada uno de los municipios de esta provincia de La Vega. Se ha estado trabajando, se le ha dado seguimiento, se han hecho las jornadas de descacharización desde el ministerio, de los hospitales, de la UNAP, se ha trabajado con el equipo, se ha orientado a la población, se le está dando la asistencia. Aquí mismo, en nuestra provincia de La Vega, ustedes pueden ver cómo el provincial de salud, doctor Nelson Cosme, vive diariamente dándole seguimiento a las fumigaciones y descacharización en cada barrio que es necesario. Por el momento, en estas últimas dos semanas se ha mantenido igual. Actualmente, a la fecha de hoy, tenemos siete adultos ingresados, de esos cuales dos con dengue confirmado y pediátricos tres. La directora regional de salud, doctora Ayadel Quisrobles, aseguró que en los municipios pertenecientes a esta regional del Cibao, los casos de dengue están controlados por el momento. Estos casos tanto suben como bajan, pero gracias a Dios, en los hospitales de nuestra red de servicios regionales de salud Cibao Central, hemos podido manejar todos los casos, incluso los casos graves que no han llegado a nuestro centro, la mayoría o todos han salido. Es decir, que pueden contar con los servicios que tenemos en nuestros centros de salud, con el personal que tenemos y con los insumos que tenemos también para darles respuesta a toda la población, no solo los niños, también los adultos que puedan padecer del dengue. Hasta el momento es toda la información que tengo. Yo retorno a los estudios de Central de Noticias. Gracias por tu reporte, Riquervi. Señores, vámonos directamente.